2 3 4 5 5 1 1 1 2 No llores corazón, no mentes más mi pena Que yo también amé y fui vilmente engañado Pero ya me resigné a olvidar Aunque sangrando está mi herida Pero ya me resigné a olvidar Aunque sangrando está mi herida Amor, si eres llamar, amar como yo amé Y el corazón de un crey Volumbre siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel Tengo el martir del dolor Había en mi pecho una mujer Que prometió no olvidar Sigue en cuenta en el corazón Esperar fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Es ver a fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Es ver a fiel a su pasión Bueno, bravo, eso Bueno, bravo, eso Bueno, bravo, bravo, bravo Bravo Sácame de ahí Amar como es llamar Amar como yo rogué Un corazón de un crey Volumbre siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel Tengo el martirio del dolor Había en mi pecho una mujer Que prometió nunca olvidar Sin comprender que el corazón Sin comprender que el corazón Es ver a fiel a su pasión sin comprender que el corazón espera fiel a su pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Me pido contento y perderme, madre mía. ¡Era es la primera! ¡Oscuridad de ser nadie en mis ojos! Esta dicha sin la luz del día. Me parece toda oscura y fría. Y a mi mente llega, oh madre querida. Y a mi mente llega, oh madre querida. ¡Mamita linda con mucho cariño desde aquí! ¡Gracias! 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 Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme, podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme, podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme. En el mundo, a donde tú puedas marcharte, tratando de olvidarme, de tus recuerdos, podrás marcharte, podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te ama, pero como yo, cariño, podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te ama, pero como yo, cariño, podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Oye, cariño, voy a salir de aquí. Estás en cinta ahora ya. Bueno, se llama la doña de la casa también, porque no se me va a quitar. Venga, que estás, tío. Venga, tío. Joder, tío, venga. Venga, hostia. Por todo lo que hicimos, por todo lo que hicimos, por todo dolor que ayer vivimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Si llegue el mundo a donde tú puedas marcharte, tratando de olvidarme, en mis recuerdos podrás marcharte. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te amas, pero como yo, ninguna. Podrás tener amores. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pero como es esta hostia. Ninguno. Hola. Qué생cio. Bien, tío. Así que eres padre de la humanidad Para mi delito tener un sorbido 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 Sin parar de mar a mi amigo, mi hermano Y yo lloro en silencio en mi corredor Y siempre que el cielo levantó las manos Y yo consuelo me lleno de otro Y siempre que el cielo levantó las manos Y yo consuelo me lleno de otro Mi padre, mi madre, mi amigo, mi hermano Y yo vivo en silencio en mi propio dolor Y siempre que el cielo levantó las manos Y yo consuelo me lleno de otro Mi padre, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amor Y yo vivo en silencio en mi propio dolor Y yo consuelo me lleno de otro Y yo soy un amor Y yo soy un sorbido Y yo soy un sorbido Y yo soy un sorbido Vivo triste y solo como los arrafales, no tengo más casas que un triste portal. Más llorar no puedo ni mis grandes males, se llorar no puedo porque no es mi mal. Más llorar no puedo ni mis grandes males, se llorar no puedo porque no es mi mal. Más llorar no puedo ni mis grandes males, se llorar no puedo ni mis grandes males. Más llorar no puedo ni mis grandes males, se llorar no puedo ni mis grandes males. Más llorar no puedo ni mis grandes males, se llorar no puedo ni mis grandes males, se llorar no puedo ni mis grandes males. Más llorar no puedo ni mis grandes males, se llorar no puedo ni mis grandes males, se llorar no puedo ni mis grandes males. Más llorar no puedo ni mis grandes males, se llorar no puedo ni los arrafales 먹어� inclusivamente. ¡Bravo, bravo! Allá en la nube azul podremos ya fundir un alma entre los dos. Me voy, me alejo ya de mi, enfermo y triste estoy. Me voy, me alejo ya de mi, enfermo y triste estoy. Ya nunca volveré. Me voy, me alejo ya de mi, enfermo y triste estoy. Podremos ya fundir un alma entre los dos. Me voy, me alejo ya de mi, enfermo y triste estoy. Por ejemplo, este pasillo es lindo, es de celos. Me voy, me alejo ya de mi, enfermo y triste estoy. Tengo celos del sol, que sigiloso, que se oculta diariamente tras tu reina. Y besando tu rostro primoroso. Una estela de luz, llorando la venta. Y una estela de luz dorada venta Y una estela de luz dorada venta Y una estela de luz dorada venta ¡Ala, ay! ¡Ala, ay! ¡Bueno, chucha, bueno! Busco un monstruero para mi maldillo En pensar que otros puedan conquistarla Y quisiera vivir para amarla Que se extinga la luz de tus enojos Y me alumren a mí solo tus ojos Que se extinga la luz de tus enojos Y me alumren a mí solo tus ojos ¡Ala, ay! ¡Ala, ay! Que se extinga la luz de tus enojos Y me alumren a mí solo tus enojos Que se extinga la luz de tus enojos Y me alumren a mí solo tus ojos Estos son los sonidos del cine Y me alumren a mí solo tus ojos ¡Ala, ay! ¡Ala, ay! ¡Vamos! ¡Ala, ay! ¡Ala, ay! ¡Ala, ay! ¡Ala, ay! Te juro que te amé En el conto del alma Con la inmensidad De amor primero He retornado A mi completa calma Y a nadie asmaré Amor lo quiero Y ya no te quiero Pero no te olvido Y ya no te quiero Pero no te olvido No, yo no sé, pero está listo Al saber si no estuviera Y ya no te quiero ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Más de humor ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Menos mal que vive cerca Sin piedad y sin medida Olvida, mujer, olvida Pero no te odies Ya no te quiero Pero no te olvido Me has condenado A que yo viva triste Y aunque pasé mis horas amargadas Y a mi felicidad la sumiste Haciéndome un eterno desgraciado Ya no te quiero Pero no te olvido Ya no te quiero Pero no te olvido Énchele a ella Me has condenado A que yo viva triste Lo que pasé mis horas amargadas Y a mi felicidad la sucumbí